Pues qué te digo, entonces nada más amigos, ¿quieres que seamos novios? Ay, estúpido y sensual Flanders, ¿eh? Si tú lo quieres, sí, pero tú quieres, pues sí, pues sigue queriendo ¡Y tú eres un juguete! O en vez que a alguien se le declara tu crush Estoy llorando Oh, y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Booth lo rechaza porque en realidad le gustas tú Estoy llorando, pero... Estoy llorando de la risa, tío Gamer, ¿cuál es tu peor enemigo? El hacker El lag ¿Estáis viendo el juego un poco petado, puede ser? Porque yo sí Oh, shit, ya ves, y tanto, hermano, y tanto, joder, espérate, espérate, espérate El dinero Hasta acá me llega el olor a la pobreza El noob El hacker que es bien noob y que siempre trae el lag porque es pobre Para una consulta para un tatuaje Sí, claro, dime ¿Sabes hacer caras? Esa es una excelente pregunta Sí, claro, mira Por ejemplo, esta es mi cara de malote Chava ¿Eres tonto o algo así? Mamá dice que tonto es el que hace tontería Trabajo en Fotestudio y me tocó editar la boda de mi ex Pucha, ¿qué es? Es el reto final, es el reto suicida Pues no le hacías caso a tu jefa Estás ganando una cita con el diablo Oye, sí Espera, ¿aquí? Así que, ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Algunos centímetros más tarde Por favor ¡Llámenle a la policía! ¡Me... Tú eres el Brian y tu víctima se resiste No, Groot No lo hagas Morirás ¿Por qué lo haces, Groot? Oye La inteligencia ha sido símbolo de prestigio y éxito Disculpe, señor Sí Pero, ¿qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? El 100% ¿Estás escuchando? ¡Damn! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡En tu secreto, Timmy, time man! Rosy, me agrada este chico ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Bueno, celular se traba! ¡Esta porquería se va a romper! ¡Bueno, ves al men que trata mal a tu crush! ¡Ah! ¡Maldición! ¡No puedo dejar que ese estúpido se salga con la suya! ¡Se va a arrepentir! De noche sale en la luna Ah, espera, lo dices en serio Déjame reír más fuerte Cuando te enteras que la luna sale de noche Que gracioso El portal del miedo Eso no es nada, les cuento Fui a despedirme de mi hija para darle el beso de buenas noches Ella estaba acostada en su cama Cuando aterrorizada me dice Papi, hay alguien en mi armario Me dirijo hacia el armario y al llegar veo una niña Idéntica a mi hija Y me dice, papi, hay alguien en mi cama Casi me cabe el miedo Pero recordé que tengo gemela Y a las dos le di con la chancleta Eso es lo más estúpido que he oído Tal vez sea estúpido Pero también es tonto Noticia, Gato camina dos semillas Para reunirse con la familia que lo abandonó El poder y el amor ¿Qué clase de sitio es este? O en vez a tu compa que se ahoga ¿Qué le pasó? No lo sé, no lo veo Oh, por Dios Mate a Potter Vos te recuerdas que estaba oxigenada ¿Qué haría esta ciudad sin ti, Bob Esponja? Güey, no tienes amigos La que te gusta te frenzonea Y tu papá se va a comprar cigarrillos Sabes que nunca estás solo Cuando estás con Chris Ese me hace pato de verga, güey ¿Estás peleando con música de fondo de Linky Park? 10 horas Oye, sí No, fuera Impulso de idiotez Vas conduciendo y te quedas sin gasolina ¿Dónde pasará la noche? Que empiece el juego Casa abandonada Panteón Cárcel abandonada ¡Quiero vivir! ¡Quiero vivir! Hospital abandonado En ese momento Cell sintió el verdadero terror Mejor en el carro Vi mi ventaja y la aproveché Es lo que hacen los héroes, ¿o no? Os pido mucha atención Porque en Internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Lo quiero a él Quiero olvidarlo Hacer lo mío Aunque luego me aburra y me estorbe Y llegue a olvidarlo La llevaré a casa con mamá Señor Calamardo Venga a ver Ayer por la noche abrí las ventanas Y dejé entrar a todos los musquitos dentro Después las cerré y dormí fuera Esto se llama confundir al enemigo Atención neo-neoyorquinos No actúen como estúpidos No ¡Ey güey! Compré Huawei P30 Pro Bien Te daré 10 chelines Si puedes probarlo A ver, manda audio No mames Tapesta la boca Wow, 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 wow Oye, sí Cuánta sensualidad La llevaré a casa con mamá Y consentida Cuánto la extraño Qué agradable sujeto ¿De cuándo acaso es tu consentida? Creo que ni te conozco Buen intento, paposo Nunca te mencioné a ti La licorería de atrás se llama así Creo que el estafador resultó estafado Bueno, te quedas esperando tu jefecito A que regresara con los cigarros Amigo mío, Parker no volverá Pero si Hachico quiere esperar Entonces debe esperar Que tengas una larga vida, Hachi Ay, no, me duele Ay, no, me duele Me quema Me lo estima Oye, sí Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Noticia La seguridad social paraba sectomías a los feos Para que no se reproduzcan Oye, eso es un insulto para mí Pero qué guapa la niña Ja, ja, gracias Soy todo un galán Neta, te quiero conocer más Te me hiciste bastante atractiva Hiciste Ja, ja, gracias Mañana, ¿qué harás? Ja, ja, gracias Esto ya no es divertido Es triste Echegar se pasó de verga, güey ¿Quieres ser mi bebecita? ¿Qué es esto? No mames, qué asco Ellos te observan Y yo te miro con mis ojos Ja, 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 cha Eso es lo más estúpido que he oído Tal vez sea estúpido Pero también es tonto Bailo por todas las personas que no miran con los ojos Ja, 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 ja ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Disculpe, señor Sí Pero, ¿qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? El 100% ¿Estás escuchando? ¡Déjame! ¡Cierros! ¡Qué macizo! ¡No pensaba que esta mierda iba a ser! Ja, 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 ja El mundo necesita de tu originalidad, Flint Regresé con mi ex Pero estoy segura que no cambiará Pero mi amor es tan grande Que le perdono todas sus estupideces El otro día me asaltaron cuando iba con mi novia El caso es que cuando me pide la billetera Y yo uso el gesto de que voy a agarrarla para tomar impulso y golpearlo Lo golpeé tan fuerte que le rompí la nariz Y un diente Y la asaltante estaba llorando Así que lo llevamos al hospital Ahora es mi amigo Se llama Eduardo Joder, qué gran historia, tío Me emocionaba y todo, macho Qué final, épico, eh Ja, ja, ja Es buenísimo, buenísimo Si un profesor no puede enseñar todas las materias ¿Por qué un solo alumno se tiene que aprender todas las materias? Mátame esa ¿Por qué un solo alumno se tiene que aprender todas las materias?